Discúlpenme, la gobernadora Holcomb. Buenas tardes. Esta mañana los neoyorquinos despertaron anticipando un día relativamente normal. Salieron de sus casas, camino a la escuela, a sus trabajos y, como dije, para un día normal. Esa sensación de tranquilidad y normalidad se vio brutalmente interrumpida por un individuo tan descorazonado y tan desinteresado en el prójimo que asaltó a personas que simplemente estaban haciendo su vida normal. Este individuo sigue prófugo, es peligroso y pedimos a la población que esté alerta. Habrá más informes durante el día. Esta es una situación de un tiroteo activo en Nueva York. Acabo de hablar con el alcalde. Él está al tanto de la situación y le informé que todo el estado de Nueva York está con los residentes de la ciudad y la comunidad y decimos, basta, basta de tiroteos, basta de causar dolor y destrucción en las vidas. La gente tiene que vivir su vida normal. Esto se tiene que acabar y ya, ahora, estamos hartos de leer titulares sobre tiroteos, la pérdida de un adolescente, un chico adolescente. Esto tiene que parar. Estoy comprometiendo todos los recursos de nuestro estado para combatir el repunte en la criminalidad. Esta locura en nuestra ciudad, porque tenemos que volver a la normalidad. Han sido dos años muy largos. Eso es lo que queremos, un sentido de estabilidad y de normalidad. Y esto es lo que el alcalde y yo vamos a seguir trabajando para hacer realidad. Quiero agradecerle al personal del sistema de tren subterráneo que logró evacuar la estación para que nadie más resultara lesionado, al departamento de bomberos, al departamento de policía, la policía estatal, a todos los involucrados con un propósito común, ponerle fin a la locura de estos crímenes. Ahora van a escuchar el reporte de nuestro departamento de bomberos. Les agradezco por estar al tanto en esta situación tan delicada. Le pedimos a todos que tengan cuidado, sean cautelosos y denuncien cualquier cosa que vean. Tienen una descripción del individuo, conocen los detalles. Pero este es el día de responder unidos como neoyorquinos con el propósito común de decir no más. Y eso es lo que voy a seguir haciendo como gobernadora de Nueva York, trabajando con nuestros aliados locales. Gracias.